¡Hey! ¡Muchas gracias! ¡Soy Tau Nudio de Minecraft! Y ya estamos en Acópolis Sumergido un día más El día anterior hicimos muchos avances como puedes ver por aquí Y es que hicimos por fin el almacén del refine de estoraje Y además también fuimos a el bioma de las cuevas coloridas Donde conseguimos esta piedra de una mezcla de piedras Por así decirlo, de todos los colores de piedras que existen en Minecraft Porque sí, en este Minecraft existen varios colores de piedras Si busco aquí Stone Tenemos piedra rosa, tenemos piedra azul O sea que hay varios, yo solamente tengo dos Pero bueno, hoy mi idea va a ser avanzar un poquito más con algunas misiones Y además de eso, porque claro, vamos a avanzar muy muy lento Vamos a hacer que este almacén por fin craftee cosas de manera automática Porque tenemos que hacer crafteos muy complicados Como por ejemplo este que hace falta hacer un Reinforcer de Integral Components Que este se hace con otro Integral Components Y todo esto necesita un montón de cosas Las cuales, pues la idea va a ser automatizarlas el día de hoy Para ello, lo que necesitamos es un fabricador Ya sabéis cómo funciona el fabricador La gran mayoría de vosotros El problema es que nosotros necesitamos Para poder hacer el fabricador esta cosa de aquí El Processor Binding Que se consigue de la bola de slime Y la bola de slime a su vez se puede conseguir de varios Bueno, de varias maneras, de varias vías Una de ellas es de la crema de magma Que podríamos ir al Nether y matar un montón de bloques de magma Que están por ahí saltando Y la otra manera sería pescar medusas Lo cual también lo veo bastante complicado Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues la idea va a ser yo creo que hacer una mesa de encantamientos Encantar nuestra espada con botín 3 a ser posible Pero va a ser muy complicado porque tenemos nada más y nada menos que 8 niveles O sea que estamos un poco hundidísimos Y aquí como que no hay mucha manera de matar algún que otro enemigo O sea, la única manera de matar enemigos es en el Nether Por lo tanto, sí, estoy bastante, bastante hundido Voy a ver cómo se puede hacer para lo de la mesa de encantamientos y toda la pesca Y vemos a ver si podemos hacerlo Pues bueno, después de investigar, mirar y a ver cómo podemos hacerlo Tengo un plan de cómo hacerlo ahora mismo La verdad es un poco extraño, pero vamos a probarlo Lo primero que necesitamos es conseguir las bolitas estas de magma Así que vamos a buscar magma Estas bolitas de aquí Y se pueden conseguir en la multiservo Descomprimiendo, o bueno, un packing Un bloque de magma y me dan 4 de crema Eso significa ya que son 4 de slime Porque esto se puede usar para hacer slime básicamente Así que podemos usar esta manera para poder conseguir un montón de bolas de slime Y luego la idea va a ser conseguir la esencia de slime Que se consigue haciendo soul jar Que ya he investigado cómo se hace Así que bueno, no nos vamos a adelantar a las cositas Lo que ya he hecho es morir una vez Sí, soy una máquina, he muerto una vez Así que vamos a ir de vuelta al Nether Donde ya estaba yo por aquí Aquí había muerto justo enfrente porque me mató ese tío tirándome la lava Tenemos aquí algo de, ahí está Algo de bloque de magma El problema es que para poder hacer una semilla de esencia de esta Necesitamos un montón de slime previamente Y claro, nosotros ahora mismo como que mucho slime, mucho slime no tenemos Entonces voy a hacer rápidamente aquí un pequeño recorrido Buscando todo el magma, el bloque de magma que pueda encontrar Así conseguimos 4 bolitas de magma por cada bloque Y lo vamos a transformar Así que nada, voy a estar aquí un ratillo buscando Buscando cositas Me cago en todo Bueno, por cierto, mientras que estoy pillando por aquí el bloque de magma He matado a un bicho de estos y me ha soltado algo nuevo, parece ser Voy a pillar este bloquesito Y a ver, ¿qué leches es esto? Blasur Shard Ahm, ok No estoy muy seguro para qué me puede servir esto Pero está bien Me gusta, mira, podemos multiplicarlo De alguna manera, parece ser Nos vamos hacia nuestra casita porque ya tengo por aquí 35 bloques También he pillado una caja de botín básico que nos da Sí, pura basura, la verdad No nos interesa nada de esto Pero igualmente lo voy a guardar Y esto de aquí, el bloque de magma, lo vamos a transformar ¿Qué nos falta? Nos falta el Unpacking Die Creo que se llama Ahí está Y hace falta, bueno, hace falta un poquito de crafteito para poder hacerlo, parece ser Me cago en todo En fin, es un poco de Invar Constant Así que lo voy a hacer rápidamente Pues listo Ya tenemos por aquí las plaquitas Y podemos hacer un Unpacking Die ¡Vámonos! Con 35 bloques de magma Vas a decir Pero Arsi, ¿para qué quieres hacer todo esto? Si lo que puedes literalmente hacer es no convertirlo O sea, ir, pillar bloque de magma Y ya tienes para todo el survival Sí Y no A la vez Porque la verdad Me apetece bastante tener las semillas Para no tener que volver al Nether A buscar bloques de magma Porque en algún momento Los bloques de magma cercanos van a desaparecer No voy a tener más Entonces para no estar buscando me hago las semillas Y me ahorro muchos problemas Vale, esto lo tenemos que meter ahora en el centrifugal separator Es decir, esta cosa de aquí Bien va Le voy a meter también las upgrades para que vaya un poquito más rápido Y arreglado Nada, esperamos un ratillo que se convierta todo en bola de slime Y mientras tanto vamos a empezar con la máquina que necesitamos para poder hacer todo esto Y es la de Soul No sé qué Esta El Soul Extractor Uff, se ve bastante complicado Pero creo que no es tan complicado Es una espada de oro Creo que necesitaré dos Porque como necesitamos dos espadas de estas Pues mira, es un poco tal Lo que necesito sí o sí Es lingotes de prosperidad Que parece ser que sí puedo hacer Eh, pues escucha Al final No va a ser nada, nada complicado Sinceramente Ahí está Tenemos uno Tenemos el otro lingote Y creo que debería de hacer unos cuantos más Pero bueno Tenemos la primera daga de Soulium Dagger No tengo ni idea Bueno, una daga de las almas básicamente Para que nos entendamos Daga de almas Alma de dagas Perfecto Voy a hacer otra daga rápidamente Y lo último que nos falta es la machine frame Que ya la tenemos por aquí Y tenemos el extractor de las almas Este extractor nos va a servir para sacarle el alma a cualquier enemigo Es decir, que podríamos hacer esencias de cualquier enemigo Que esto, la verdad que nunca lo he probado Con este mod nunca hemos hecho nada El agricultures... Agricultures, mystical, agricultures creo que se llama Bueno, pues estas cosas nunca las hemos hecho Y ahora sí las vamos a hacer Aquí le tenemos que meter algo de carboncello O algo que, bueno, que se queme básicamente Entonces yo le voy a meter un stack de carbón Para que vaya generando a esta energía Y también nos hace falta una cosa súper importante Y es una jarra Un Soul Jar Que se hace con cristal Y se hace con otro lingote de estos Que ya he hecho varios de ellos Pero bueno, pues nos hace falta otro Así que voy a hacer rápidamente Y el cristal Bueno, el cristal es un poco más carillo Sinceramente Pero creo que tenemos ¿Tenemos soul? Sí, ¿no? Esto, Soulium Dust No es el mismo Soulium Dust Que necesita esto Soul Dust No es el mismo, ¿eh? Voy a buscar a ver cómo puedo hacer este Bueno, un poco enredado Pero se puede Y básicamente se hace con uno de piedra Que voy a dejar uno de piedra por aquí Rodeándolo de esta manera Y hacemos el... Bueno, la piedra de almas Y la piedra de almas Habría que quemarla La quemamos y se convierte En piedra de alma pulida Y esta piedra de alma pulida Se puede transformar De alguna forma A ver Bueno, esta se puede transformar No sé en dónde exactamente ¿En el horno? En el horno En el Soul Dust Hay que hacer 50 vueltas básicamente Para poder conseguir Un poquito de polvo de este Pero bueno Ya tendríamos ahí el polvo Y podríamos hacer Nuestro jarrón Me cago en todo Todo lo que he tardado Para poder conseguir esta cosa, ¿eh? Vale, ahí está Tenemos nuestro primer cristalito Y solamente nos hace falta Un poquito más Que hay que esperar Y lo tendremos ¡Molto bene! Tenemos nuestro primer jarroncito De almas Este jarroncito Va directamente para acá Y la bola de slime Va para acá Necesitamos un total Si no me equivoco De 12 ¿Puede ser? No, de 24 bolas de slime Para llenar una jarra de alma Porque cada bola son 0,5 de alma de slime Entonces nada Necesitaremos 12 por 2 24 por 4 Un montón Necesitamos un montón bolas de slime Pero creo que tendremos suficientes Con todas las bolas de slime Que hemos conseguido Bueno, todas las bolas de slime no Todas las bolas de magma Que hemos conseguido Entonces yo debería Creo que no deberíamos de sufrir mucho Muy bien Por el momento Ya tenemos las 4 jarras Rellenas de el alma De los slime Lo único que faltaría Para poder hacer las semillas Sería esto de aquí Que se hace muy, 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 muy fácil Listo Ya lo tendríamos Y no sé si hace falta algo más Creo que no No, efectivamente Ya lo tendríamos todo Solamente hace falta Hacer el crafteo En nuestro altar Así que allá que me voy Tengo 4 de estas Tengo 4 de las aquellas Y a ver Probemos Probemos a ver si me sale bien Porque la verdad Que está raro Nunca hemos hecho Un crafteo Con las almas De un, bueno De un enemigo De una entidad De Minecraft Y ahora sí Es la primera vez La tenemos Semillas de slime Conseguidas Perfecto Bueno, pues con esto Ya podemos hacer Que las semillas Vayan creciendo poco a poco La cosa está En que en este survival Tenemos una Bueno, una cosa buena Se podría decir Y es la siguiente Si buscamos Grow Grow simulator No Grow accelerator Tenemos aquí unos bloques Que aceleran el crecimiento Del bloque que está Justamente encima Y nos dan 3 bloques Por cada crafteo De estos Que la verdad Que el crafteo No se ve nada caro Lo único caro Sería yo creo Que el diamante Porque hace falta Diamante para esto Pero creo Que lo podemos hacer Podemos hacer Unas cuantas al menos Voy a empezar Directamente Con los Grow accelerator De los verdes Porque los rojos Son un poco más caros Sí que son más rápidos Pero son más Más caros Así que De momento Vamos a hacer Varias de estas Pemba Todo lo que pude hacer Rápidamente Hacemos también Varias de estas Que son justamente Las mismas Que podíamos hacer antes Y hacemos todo Lo que se pueda En cuanto a bloques Perfecto Tenemos 18 de momento Lo que nos hace falta Es un poco de esencia De prudentium Para poder hacer Hasta los 24 Pero bueno Yo creo que con 18 Podemos ir tirando Esto va a ser un poco feo Ya os lo aviso Va a ser un poco Muy muy feo Porque lo que tengo que hacer Es lo siguiente Si yo quiero que este bloque De aquí en medio Bueno vaya un poco más rápido Lo que tengo que hacer Es bajar por aquí El bloque del medio Pues ir poniendo bloques De estos Hacia abajo Si Está bastante feo No me gusta O sea Podrían haber hecho esto De una manera más bonita Que no sea Poniendo un bloque Hacia abajo Que la verdad Que se ve luego Bastante fea la base Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Es la única manera Que se les ha ocurrido A estos chavales Que han hecho este mod Pues de hacerlo Vamos a subir de vuelta Por aquí Y listo Ahora lo que va a pasar Es que cuando yo ponga esto Vas a ver que Bueno La semilla crece Bastante rápido Sin yo hacer Absolutamente nada Lo cual pues está Muy 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 bien Lo que nos faltaría Para ya automatizar Automatizar esto De las semillas A ver Esta la puedo llevármela Ahí está Mérala Mérala Bueno Por cada tres esencias Tenemos ocho de bola de slime Lo cual no está nada Nada mal La verdad O sea va a ser Muy muy útil Lo que pasa Que nos falta Una cosita más Y es este bloque De aquí El harvester El harvester Puede parecer Un poco extraño Vamos a hacer dos azadas De estas Vamos a hacer una machine frame Y también vamos a hacer Dos bloques de Soulium Si es que puedo No puedo hacer dos bloques De soulium Me cago en todo Creo que nos falta Procesar un poquito De esencia Me cago en la prosperidad Bueno Voy a poner un poco De apatite Por aquí Bimba Apatite puesto Y lo único Y lo único que queda Es esperar Tengo la máxima mejora Si es la La del diamantito Nada Hay que esperar un poquito A que me de un poco De prosperity Shards Y ya podríamos hacer Nuestro bloque Que en verdad necesitamos Creo que como unos Cuatro Seis Por ahí Arregladito Tenemos ya Las prosperity Shards Lo que falta Solamente Es hacer Unos cuantos Bimba Ahí está Voy a hacer uno más Creo que es así Como lo he dicho Es pero me cago en todo Score cuatro Ahora sí Ya lo tenemos Y hacemos los dos lingotes De sol y un lingot Para hacer Nuestro harvester Perfecto No sé exactamente Cómo funciona el harvester No os voy a mentir No os voy a decir Ah pues sí Sé cómo funciona a la perfección Lo único que tienes que hacer Es esto 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 Y esto Pues no No tengo ni la más mínima idea Pero bueno Nos vamos a llevar este carbón Los 64 de carbón Que parece ser que estaban ahí En el horno Y este hay que ponerlo En un sitio cerca Es que me gustaría ponerlo Aquí justamente Mira Voy a poner el mantillo por acá Esto lo ponemos aquí Y quitamos el mantillo Perfecto Ahí está El harvester Metiéndole algo de carbón Debería de ir recogiendo Lo que tiene enfrente Debería de ir recogiendo Lo que tiene enfrente Pero claro Como que Le da bastante igual todo ¿No? Harvester Máquina Vale Ahora sí Ya está funcionando Pero funciona cada 5 segundos Más o menos O cada 10 segundos No estoy seguro Creo que cada 5 segundos Recoge Esta semilla de slime O lo que sea Pero yo creo que es más de 5 segundos Porque la verdad que Como que le está haciendo Caso nulo No estoy muy seguro De cuánto tarde Pero bueno Igualmente Sí que lo está haciendo Sí que está recogiendo Este slime Que está creciendo Ya veis que tenemos por aquí 7 de esencia de slime Y a ver si en algún momento No me deja amar esta cosa Y empieza a funcionar Por favor Ahí está Ha tardado como unos 20 segundos No sé cuánto exactamente Pero ha tardado bastante Por cierto Voy a recoger uno más En cuanto esto crezca Y así tendríamos ya Listo Ahí está Tenemos ya 9 de esencia de slime Con lo cual Podríamos hacer Bastante slime Para poder Seguir avanzando Creo que era así Ahí está Mira 24 de slime Del tirón Perfecto Pues nada Ahora sí Ya estoy bastante feliz Porque tenemos el slime Totalmente automatizado Lo que quiere decir Que podemos avanzar Mucho más rápido Con todas las cosas Del refine de estorajes Pues vamos a empezar Con los cambios Más importantes De nuestra base Lo primero Es hacer un poquito De cableado Que también necesito Necesito bastante hierro Pero bueno Tenemos hierro Parece ser No sé de dónde Ha salido tanto hierro Pero parece ser Que he estado quemando hierro No sé en qué momento Mira tenemos 48 de hierro Debería de poner más hierro A quemarse ¿Dónde está el hierro? Aquí está 4000 de hierro Que tengo Bueno voy a poner A quemarse este hierrecito Por aquí Lentamente Pero seguro Ahí está Ya que vaya Pues nada Procesándose el hierro Y así tenemos hierro Para luego Lo que necesitamos Ahora mismo Es poner estos importadores En las cositas de aquí Y ya cambiarlo De que en vez de Que vaya directamente A este almacén de aquí Pues que vaya todo Al almacén de arriba Es decir Al fabricador A nuestro refine de estorajes Entonces La idea va a ser Algo Sencillita Yo creo No Vamos a cambiar El cableado Que tenemos ahora mismo Por todo el cableado Del refine de estoraje No debería de ser Muy complicado La verdad Entonces nada Voy a hacerlo Rápidamente Bueno Rápido para vosotros Lento para mí Después de mucho 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 tiempo Ya está esto Organizado Nuevamente Tenemos por aquí Todo el almacén Incluso hice Un monitor De fabricación Para todas las cosas De los fabricadores Y todas las conexiones Ya están Rehechas Con todo Lo del refine De estorajes Ya todo Lo de allí Se ha quitado Del otro mod Que teníamos El de Oms Estorajes O algo así se llamaba Y ahora Ya tenemos El nuevo Perfecto Una cosa Ya está hecha Ahora el problema Es que Si No tenemos Nada De nada De hilo Nos hemos quedado Sin hilo Y el hilo Nos servía Para poder hacer Los binding Procesor Esto de aquí Que ya hicimos Lo de la bola De slime Pero ahora Tenemos otro problema Y es que claro El hilo Se puede conseguir O bien de Estas semillas De aquí O bien las semillas De lino Así que bueno Vamos a probar A ver cuál De las dos Eran las que vamos A plantar Para que estemos Consiguiendo hilo Poco a poco Porque de esto Va a salir El flax Y del flax Se puede convertir Directamente En hilo Ahí está Uno de flax Pues uno de hilo Básicamente Lo mismo pasa Con el lino Lo que sí Vamos a probar Es venir por aquí Voy a quitar La planta Que tenemos por aquí Haciendo un montón De slime Pumba Fuera de aquí Vamos a plantar Uno de lino Y a ver si tarda mucho En crecer Porque la verdad Que no tengo ni idea De si aumenta mucho La velocidad Bueno a ver Ha aumentado Sí que es verdad Sí que es verdad Que ha aumentado Por cierto Ya tenemos un montón La verdad que De slime Y nos dieron Uno de lino Nada más Por toda esta planta Gigante Lo que quiero probar También es con el flax A ver si me dan Más de una Como por ejemplo No sé A veces dan Más de una Con semillas De trigo Por ejemplo O patatas Que dan más de una La idea sería Pues plantar La que más me dé A ver Voy a quitar este De aquí Nada Me sigue dando El lino Es de uno en uno Y el flax Voy a probarlo A ver cómo es Pues mira tú Por donde el flax Sí que me lo dan Más de uno en uno Es decir Me acaban de dar Dos de una sola Planta que acabo de plantar Así que me sale más rentable Tener flax Que tener el lino El lino Nos olvidamos de él Vamos a estar plantando Todo el rato Semillas de flax Ahí está Me acaban de dar Dos otra vez Lo único malo es que Las semillas También se quitan O sea no sé por qué Pero también se quitan Las semillas A ver si con la máquina Esta no se quitan Las semillas Por si acaso Pero yo creo que sí Se van a quitar Las semillas Vaya Pues con este tenemos Un problema grave Y es que se queda aquí Flotando Y nunca en la vida Vuelve a crecer Esto es un problema Muy muy grave Parece ser que con El harvester este No nos sale Nada de nada rentable Estar plantando El flaxseeds Voy a tener que hacerlo A mano Un buen rato Hasta conseguir Mucho Mucho hilo Bueno Pasado un buen ratillo Tengo ya Todo preparado He hecho por aquí También con los hilos La soul jar El alma Encerrado De La arañita Creo Sí La arañita Y lo que vamos a hacer Es ya por fin Vemba Esto por aquí Esto por acá Esto por allí Y ahora sí Tendríamos La semilla De las arañas Es decir Que vamos a conseguir Las cosas de las arañas Que en principio Son los hilos La voy a plantar por aquí La verdad que Creo que nunca hemos hecho Una cosa de las arañas Ah Y otra cosa Lo que he estado haciendo también Es poner un montón de aceleradores Por aquí abajo Es decir Que todo lo que está ahí abajo Está lleno de aceleradores Ahora mismo Así que Vamos consiguiendo Esencia de la araña Perfecto Lo que quiero hacer también Es a ver si me dan Unas cuantas más De semillas De esta araña Y así podemos plantar Más semillas de la araña También tenemos un montón Ya de esencia De el slime Y bueno Las semillas de slime También tengo un montonazo La verdad Entonces nada Me quedo aquí un ratillo A ver si consigo Unas cuantas semillas más De la de araña Bueno Pues por ahora Tengo 5 de las semillas De araña aquí plantadas Y hemos conseguido 36 de esencia La cual Vamos a utilizar Ahora mismo Para poder crear Algo de hilo Yo creo que vamos a crear Bastante hilo No Ahí está Tenemos un stack y medio De hilo Con 32 Creo que han sido De semillas No de esencias La verdad que Nada nada mal Bueno Ya que tenemos Tenemos el hilo Automatizado Por fin Vamos a comenzar Con los fabricadores Esa cosa Tan maravillosa Que nos va a hacer La vida Mucho Mucho más fácil Así que nada Vamos a ir creando Unos cuantos Fabricadores de estos Y los quiero poner Aquí abajo Quiero poner 3 De momento Uno va a estar Para craftear cosas Simplemente Uno va a ser Para este horno De aquí Y otro para craftear cosas Y este horno De acá Veremos a ver Si me sale bien La cosa Porque la verdad Que No suelen salir bien Las cosas últimamente Voy a hacer Esto de aquí Unos cuantos Procesadores Bien 3 procesadores Me sirven de momento Le vamos a poner Algo de carbonsello Y listo ¿Qué más nos falta? Nos faltaría Simplemente Hacer así Y ya tendríamos Nuestro primer Casi Nuestro primer Fabricador El cual va a estar Fabricando ya Alguna que otra Cosita interesante Para que yo no esté Aquí pues haciendo Por ejemplo Los fabricadores Pues un fabricador Lo vamos a automatizar Próximamente Bueno próximamente No Ahora mismo Dentro de un momentillo Ya va a estar Automatizado El fabricador En fin Ya tenemos este Lo vamos a poner Aquí en medio Por ejemplo Algo tal que así Bueno no me disgusta Que se vea así La verdad Y necesitamos Espérate Claro Tengo el monitor De fabricación Pero me falta La otra cosa Super importante Que es Lo de hacer Los patrones El monitor De patrones O el panel De patrones Bueno 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 Se me olvidó Por completo De hacer este De aquí Bueno Pues nada Voy a hacerlo rápido Porque ya estoy viendo Que también necesito hierro O sea que hay que quemar hierro Y ahora vemos Y lo tenemos Por aquí está Nuestro panel De patrones Que la verdad Que no tengo ni idea De dónde ponerlo En este momento A ver Lo voy a reemplazar Por ahora Por el de monitor De fabricación Pero claro La idea La idea En un futuro Será tener esto También conectado En algún lado A lo mejor Lo pongo aquí O algo Yo que sé En algún sitio Tendrá que ir Ya tenemos aquí Dos patrones hechos Y vamos a hacer Algo Algo esencial Que deberíamos de tener Y es Cómo hacer Estos procesadores Es decir Los tres procesadores Que necesitamos O creo que son Más de tres Creo que son Como cuatro o cinco Procesadores Bueno Pues a ver La idea sería Automatizarlos Eso sería Ya vamos Lo mejor de todo Entonces Voy a buscar Procesador A ver Pues son Bueno Tres procesadores Necesitamos Automatizar Específicamente Esto Así que Nada Vamos a poner Por aquí Pemba Pumba Ahí está Ya tendríamos Uno de los procesadores Pequeños Configurado Hay que hacer Exactamente lo mismo Con los otros Que sería Uy Espérate Que estoy crafteándolo En vez de Guardarlo como Un patrón Ahí está Este Lo guardamos También por aquí Para que vaya crafteando Y nos faltaría Solamente este Que el problema es Que no me quedan patrones Perfecto A ver Un patrón Que tal de complicado es Vale Lo que me falta es Hierro Me cago en todo Hierro por todos lados Me falta Ahora mismo Tenemos algo de hierro Voy a hacer Ahí está Hierro enriquecido Y listo Tenemos para hacer Unos cuatro patroncillos Por ahí Bien Hacemos este Y ya tendríamos Los tres básicos Piniquitao Listo Ya no necesitamos Nada más Eso sí No solo hay tres básicos Porque estoy viendo Que también está El de núcleo de destrucción Que este habría que añadirlo Y también está El núcleo de la construcción Que también Lo vamos a añadir Así ya tendríamos Todos y cada uno De los núcleos De los procesadores De todas las pescas Que necesitamos Pues hechos Solamente falta Hacer un fabricador más No sé si puedo hacer Un fabricador más A ver Bueno mira Ya puedo hacer La mayoría de las cosas Me gusta bastante Estaría bien que también Puedo hacer Esto de la estructura De la máquina Lo voy así ¿Sabe qué? Lo vamos a añadir aquí Perfecto Ya que tengo por ahí El patrón Pues mira Lo añado Y ahora Pues nada Simplemente vengo por aquí Digo Fabricador Pues hazme todo Lo que haga falta Perfecto Y bueno pues Lo otro que me falta Que básicamente Son procesadores avanzados Pues ya lo puedo hacer Yo tranquilamente Este momento Muy bien Ya lo tendríamos Y con este fabricador La idea va a ser Un tanto distinta Porque lo que quiero Ahora sí Es que apunte Hacia arriba Así Bien 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 hecho Pues quiero que De este fabricador Pase directamente Al horno Y del horno A ver si podemos hacer De alguna manera Que pase a algún lado O algo Yo creo que voy a tener Que poner un importador O sí Un importador Ahí detrás del horno Para poder sacarle cosas En fin Vamos a configurarle Que por abajo Va a Claro Lo que no puedo configurar Es que por abajo Entre el fuel también Pues nada El fuel Vamos a tener que hacerlo Que sea Bueno Metiéndolo yo a mano O algo O por detrás O por Es que por el lado No podemos Solamente tenemos Detrás y abajo Terrible cosa Vamos a hacer Lo primero Es un patrón más Necesito en verdad Varios patrones Así Perfecto Y lo que quiero Es que de estos Se vaya quemando Automáticamente En los siguientes patrones Que necesitamos En los siguientes procesadores Que sería por ejemplo Este Pues que se queme Bueno espérate Esto lo tengo que poner En aquí Ahí está En modo de procesamiento Lo tendríamos También El de oro Y me faltaría Uno más Pero claro No puedo hacer Otro patrón Porque me falta cristal Tengo arena No tenemos nada de arena No tenemos absolutamente Nada de nada Perfecto Ah mira Aquí si tengo arena Un stack de arena Vamos a quemarlo todo Y así puedo hacer Muchísimo más patrones Y podemos avanzar Un poquito más Ahora mismo Estamos haciendo lo básico Lo básico Para que funcione todo esto Y que ya no tenga que hacer Más cosas de los procesadores Luego ya habría que mejorar También la parte de allí Y así todo estará Automatizado próximamente Arreglado Ya tenemos los patrones Este por aquí Y estos tres Deberían de entrar allí Vamos a probar A ver si ahora Puedo hacer el fabricador entero Parece ser que sí Ahí está Lo mandamos a hacerse Y no estoy seguro De que se vaya a hacer Porque ahora mismo Este está ocupado Bueno este horno Está ocupado ahora mismo Entonces no estoy muy seguro De que se vaya a hacer Pero si tiene pinta ¿No? Si tiene pinta De que los procesadores Entran perfectamente Y se hacen O sea que si yo ahora mismo Vengo por aquí Debería de poder hacer Otro fabricador Molto bene Bien 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 Tenemos un buen avance Voy a conectar por detrás Con un importador Que por cierto Importadores también Debería de poder hacer ya Sin ningún problema ¿Verdad? Exactamente Ahí está Pimba importador hecho No sé cómo le eches Pero bueno Se ha graciado directamente El importador Y a ver si podemos hacer Para sacarle cosas Del horno Y así ya esto Estará finiquitado En cuanto a los procesadores Y listo Esto ya está terminado Esta parte Por cierto Ya la tenemos al 100% Y lo que tenemos que hacer Es esta parte de aquí Quiero modificarlo bastante La verdad Quiero ponerlo todo En esta pared De aquí Veremos a ver cómo queda eso Porque la verdad Tenemos muchos problemas Voy a ir quitando ya Todas y cada una De las máquinas de aquí Que ahora mismo Yo creo que ya no nos van a servir Tanto Porque claro Yo lo quiero cambiar todo Y lo quiero poner en esta pared Por lo tanto Todas estas tuberías Todas estas cositas Que tenemos por acá Se van a ir Pema Ahí está Yo creo que incluso Estas máquinas de aquí Van a tener una cosa distinta Y es que Toda la energía Va a ir por detrás En vez de ir por delante Bueno pues va a ir por detrás Y a estos de aquí Estos dínamo Le vamos a dar la vuelta Para que vaya por fuera Y así por dentro Yo creo que va a ser Todo mucho más limpio De momento El agua Es el único problema que tenemos Porque claro El agua A ver cómo le eches Vamos a pasarla por fuera Bueno A ver Se puede pasar por fuera No una tubería simplemente Pero bueno Se va a ver un poco Extrañufles En fin Tengo que primero hacer Unas cuantas llaves Porque quiero quitar esto de aquí Quiero quitar la de allí Quiero quitar la de allá Porque no vamos a expandirnos A esos lados Por lo tanto voy por aquí Vamos a hacer A ver si puedo hacer unas llaves Porque la verdad Que no tengo ni idea Si tenemos aún cosas De las llaves estas Bueno Tengo para hacer dos Justamente Por lo menos para dos paredes Para esa de aquí Para esta de aquí La del medio Bueno me da igual de momento Ahí está Y ahí está Perfecto Con eso Ya me quedo bastante apañado Vamos a darle vuelta A estos dínamos de aquí Los quiero mirando Para el otro lado A ver si soy capaz De dar la vuelta Sin tener que irme Por ahí por fuera Que la verdad Que sería espectacular A ver No tiene pinta No tiene pinta De que se den la vuelta Así porque si solos Tengo que ir hacia afuera En fin Voy para allá Vale Pues la idea Es ponerlos Justamente En este bloque En este bloque Y hacia allí Bueno Justamente Bueno Espérate Así está bien No Así no está bien Tiene que ser así Pero un bloque más al fondo Si puede ser Se me acaba de ir Uno de los dínamo Hacia adentro Vale Tiene que ser ahí En ese bloque Específicamente Me voy a meter aquí Para que sea más fácil Picar todo lo que nos queda Y a ver Espérate Otro dínamo Perfecto Último dínamo Metido por allí Todo esto Conectado con los ductos De fluidos Bueno de fluidos Se llaman flux Sí Se llaman flux Bueno pues es de fluidos Pero realmente es de energía Y lo que vamos a hacer Es llevar toda esta corriente Por aquí debajo Pema Así Hasta el otro lado Bueno Voy a tener que pasar esto Sí por un poco por encima Pero es lo que hay Tampoco es que pueda hacer aquí Unos cableados bonitos Con todo lo de cableados Que tenemos que llevar La verdad Pues Ha pasado tiempo Ha pasado bastante tiempo La verdad He estado modificando Muchas cosas de la base Y este es el resultado De momento Tenemos por aquí Ya Bueno Algunas cositas Como por ejemplo Panel de fluidos Donde estoy guardando agua Simplemente para las máquinas de allá Y ahora os las enseñaré Porque están todas conectadas Y todo funcionando perfectamente Y luego pues nada Esto está conectado Tenemos por aquí también Unos cuantos fabricadores Para poder hacer cositas Y este que aún no lo he llenado Y lo más importante La zona de las fábricas La verdad que se ve muy muy distinto A como era antes Ya no hay esa cosa en el medio Que estaba aquí molestando Sino que pues tenemos todo por las paredes Esta parte es la más importante Que es lo que he estado haciendo Y está todo conectado con fabricadores Por detrás tenemos la energía Y por arriba tenemos los importadores O sea que todo está automatizado Todas estas máquinas Las cinco máquinas que tenemos aquí Están al 100% automatizadas Incluido el cristalizador Que es para hacer cuarzo Diamante Y cualquier cosa de esas que necesitamos Entonces nada Pues ahora vengo por aquí Y cualquier cosa que yo necesite Por ejemplo Si yo necesito un montón de cosas Para Advanced Component Que necesitamos Reinforce Integra No sé qué Necesitamos el Black Iron Pues todas estas cosas Se pueden ahora Automatizar Bastante Bastante rápido Y es que mira Si por ejemplo Necesito un patrón Vale Voy a hacer un patrón Puma Voy a hacer así Y ahora sabemos Qué necesitamos Yo qué sé Esto lo necesito Esto lo necesito Espérate que justamente En vez de añadirlo Lo he quitado Me cago en todo Vale ahora sí Ahí está Perfecto Y pues nada Hacemos un crafteito Que en verdad Creo que lo del crafteito De esto No lo he automatizado aún Pero también podríamos Automatizarlo En plan Lo de la mesa de crafteo esta Se podría creo que automatizar Pero bueno Eso no es lo importante Lo importante es esto de aquí Uy Ahí está Perfecto Esto me lo llevo directamente A nuestra prensa metálica ¿Qué se llama prensa metálica? No Multiservo Multiservo press Lo metemos por acá Y ya tendríamos el patrón De las placas de hierro Y solamente haría falta crearlos Entonces nada Pues vengo por aquí Digo necesito 10 Bueno Me falta en este caso El hierro Que aparte hay que hacer otra cosa Para el hierro Pero bueno El hierro oscuro Igualmente Por ejemplo Como yo quiero ya ponerle Unas mejoras A todas las máquinas de allá Lo que vamos a hacer Es el reinforced component A ver si puedo hacer muchos Me falta cristal Que creo que tengo por aquí Algo de arenita 64 Arena está guardada por ahí Vale pues esto Lo quemamos Y yo creo que con eso Debería de ser ya capaz De hacer unos cuantos de estos Tres Falta uno Ahí está Y nada Lo mandamos Y tranquilamente Todo se empieza a crear Ahí tenemos ya Que se está creando Los engranajes de oro Y por aquí Pues estarán creando Otras cosas En algún lado seguramente Pero bueno Lo importante Es que está todo Automatizado Ya no tengo que preocuparme Yo por nada Simplemente venir Darle dos clics Y ya tendríamos Las cosas que antes Tardábamos un montón Pues hechas muy muy rápido Ahí está Ya tengo cuatro reinforced Components de estos Que podría hacer incluso más Ahí está Tres más Y se hacen súper súper rápido Integral no sé qué A ver cuánto tarda Porque la verdad que no he visto Cuánto tardaba Si tardaba mucho Tardaba poco Yo me imagino que mucho Mucho no debería de tardar Ahí está Se está quemando esto por aquí Y con eso ya creo que debería de estar Incluso listo Alguno más Bueno A ver Algo tarda Pero porque aún no están Las mejoras puestas En todas estas máquinas Porque creo que no aguantarían Estos tres dínamos Con toda esta maquinaria Al máximo nivel Lo que sí que quiero hacer Es ponerle Los augmen de estos A todas y cada una De estas máquinas Eso sí Van a ir ya un poco Bueno A ver Si están cogiendo 160 DRF cada una Por lo tanto será 120 240 300 Entre todas O sea Si las activo todas A la vez Pues estarían gastando 300 Pero bueno Yo creo que vale la pena Yo creo que vale la pena Que vaya un poquito más rápido Y un poquito más funcional Igualmente Como nosotros estamos produciendo 240 Por cada una de estas Tenemos 720 por aquí Es decir La mitad se va En estas máquinas Bueno Yo creo que es Una buena cantidad No es demasiado Ni demasiado poco Y como no También he aprovechado Para hacer una última cosa Y es Ya que tenemos Bastante nederita Bueno He estado consiguiendo Mejor dicho Bastante nederita Por aquí Pues tenemos Las mejores Mejoras De salida eterna Es decir Mejora de todo Eterna Ya tenemos Un total De Pumba Ahí está Tres mejoras Que estas tres mejoras De momento Al menos Las voy a poner aquí Yo creo Para poder ir consiguiendo Algo de oro Que últimamente En cuanto a oro Estoy un poco pobre Entonces Para que vaya un poco Más rápido Y conseguir algo más De bloque de polvo Y también arena Pues bueno Ahí está Bastante Bastante bien Y todo eso Se manda automáticamente Hasta aquí Si no me equivoco Debería de estar mandándose Si Ahí están aumentando Dos bloques Catorce Dos bloques Dieciséis Bueno Quince Ahí está Entonces Por ahora La verdad Que nuestra base Ha tenido una buena Mejoría El día de hoy Hemos hecho bastantes cositas Y yo creo que lo vamos a dejar Por aquí El próximo día Ya continuaremos Con las misiones Que tenemos que hacer Porque la verdad Que son un montón de misiones Y no hemos avanzado Nada de misiones Pero sí que es verdad Que hemos hecho Bastantes Bastantes cosas Para que el próximo día Las misiones No sean tan difíciles De hacer De completar Así que nada más Dicho esto Espero que os haya gustado Ya sabéis Remetanme like Suscribíos Suscribíos Que ahora mi amigo Está en la descripción Y nos vemos El próximo día Chao Chao